La gente levantó la cabeza y dijeron qué palabras del visitante. Los consoló el Señor, pero tenían que creer como dice la Escritura. Eso mismo vamos a hacer nosotros, creer como dice la Escritura. No como dice otro libro, sino como dice la Escritura. El que cree en mí como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. En el creyente no puede estar goteando el agua. En el creyente tiene que salir un río de su corazón. Tiene que salir un río de su ser, un río de gozo, un río de bendición, un río de alegría. Hermanos, qué lindo eso, cuando todos nos gozamos en la presencia del Señor. Un río como aquel que vio Ezequiel. Un día Ezequiel el Señor lo sacó. Estando él en el templo, le dijo Ezequiel, salí de allí y se lo llevó, pasó por el costado oriental y dio vuelta y entró de nuevo por la puerta al templo. Y cuando entró al templo, se queda viendo Ezequiel y dice que de debajo del altar salía un nacimiento de agua. Ezequiel, pero sabe usted que lo vio bien pequeñito. Aleluya. Aleluya. Ezequiel, un río, está brotando de agua limpia de debajo del altar. Y le dice el Señor que se pase. Ezequiel, le dio el agua hasta los tobillos. El Señor le daba una vara y le dice Ezequiel, mide mil codos. Y midió mil codos. Aleluya. Pásate ahora, le dio el agua a la rodilla. Aleluya. Cuando se pasa, le dice Dios, Ezequiel mide otros mil codos. Aleluya. Y le dice el Señor, mide otros mil codos. Y los mide Ezequiel y le dice, pásate ahora. Y le da el agua a los lomos. Iba creciendo. Aleluya. El manantial iba desarrollándose más hueco. Y le dijo el Señor, mide otros mil codos. Y te pasas. Y Ezequiel midió los otros mil codos. Y empezó a caminar. Luego el agua le va subiendo. Dijo Ezequiel, no puedo caminar adentro de este río. Tengo que nadar. Que vale que salga a nadar. Aleluya. Y se tiró a nado, dice la Biblia. Y nadó dentro de aquel gran río. Alabado Señor. Aleluya. Usted este día puede nadar en el río de agua viva. Amén. Porque no es un poquito lo que está saliendo. En esta hora el río empieza a crecer. Aleluya. Empiezan a subir las aguas. Aleluya. La fuente. La fuente. La fuente. Va por arriba. Va por arriba. Y usted pásese. Aunque le dé el agua hasta la espalda. Siga caminando. Porque el río va creciendo. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. El río de gozo. ¿Verdad? Aleluya. Aleluya. El hermano dice que los tiremos al río. Dicen las hermanas. Pero aquí no hay agua. No es que es el río de la bendición. Aleluya. Es el río de Dios. Un río literal. Pero nosotros lo estamos contemplando aquí el río. Y las hermanas y los hermanos están siendo bañados por ese río. El río de Dios. Es el río de Dios. Aleluya. El río de agua cristalina. Bendito sea el Señor, hermano. Entonces, el apóstol le dice a los corintios. Hermanos, coman el pan, beban la copa y anuncien la muerte del Señor. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En algunas congregaciones hay hermanos que dicen, yo no la vuelvo a tomar porque solo una vez la he tomado y no la sigo tomando. Y le pregunto a una hermana, yo, ¿y por qué no toma usted la cena del Señor? Me dijo porque el Señor mismo dijo que no la volvería a tomar hasta que la tomara de nuevo en el reino de su padre. Le digo, pero eso fue Cristo porque Él ya se iba para el cielo. Y Él ya iba a esperar a sus discípulos. Y allá está esperando a la iglesia. ¿Sabe usted que un día la vamos a tomar allá? La Biblia dice bien clarito, dice, y vendrán del oriente, vendrán del occidente, vendrán del norte y del mediodía o del sur que nosotros decimos. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y pasando el Señor le servirá. ¡Aleluya! Allá no va a ser el hermano Armando que va a estar sirviendo la cena, va a ser Cristo. ¡Aleluya! Esas manos benditas van a estar tomando el pan y lo van a dar gracia y lo van a partir y van a empezar a servir a la iglesia. Toma, hermano querido, toma el pan que el Señor te va a estar dando. Por eso hay que tomarlo aquí. Porque todas las veces que lo bebieras en memoria de mí, anuncias la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que las veces que lo podamos hacer hay que hacerlo. Pero hay gente que dice que no porque solo una vez. Esa es la gente que no entiende. No han entendido los misterios del Señor. Están creyendo que hasta allá van a ir otra vez a tomarla y si no la quiso tomar aquí. Quizás no la va a querer tomar allá. Cuando el Señor se la dé. No le va a decir, yo la tomé una vez en la tierra. ¡Gloria al Señor! Allá vamos a estar vivitos, hermano. ¡Ay! dicen las hermanas a veces. ¡Qué tremendo ir a podrirse al sepulcro! Allí no quiero ir. No, eso tiene que suceder. Pero ¿cuál es la seguridad de nosotros? La seguridad de nosotros es lo que la Biblia dice, hermano. ¡Amén! Dice que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros. ¡Amén! Resucitaremos un día ¡Aleluya! Con cuerpos transformados. ¡Amén! ¡Claro que los pensamientos humanos se acabaron! ¡Amén! La Biblia nos cuenta una historia de una señora que se casó y se le murió el marido y luego se volvió a casarse y le murió el otro marido y por fin que tuvo siete. Todos. Todos murieron. Y todos murieron. Y llegaron unas personas donde Jesús y le dicen ¡Mirá, maestro! Hay una mujer que se casó y cada vez que se casaba el marido se le moría. Pero ¿quién de estos maridos que tuvo ella en el día de la resurrección ¿quién va a ser el marido de ella? ¿Con quién va a estar allá? ¿Con quién va a estar allá? ¿Con quién va a estar allá? ¿Quién va a ser el marido que va a estar con ella? ¡Aleluya! Le dijo el Señor ¡Ignorad las Escrituras! ¡Amén! ¡Ignorad las Escrituras! ¡Porque allá no se casan ni se dan en casamiento! ¡Porque todos serán como ángeles de Dios! ¡Gloria al Señor hermano! ¡Allá no va a haber sexo! No va a haber distinción Allá usted va a ser como un varoncito bien vestido ¡Aleluya! Hay hermanas que cuando se ve en el espejo se ablige ¡Ay! Dice, sí, yo estoy bien arrugadita, hermano ¡Aleluya! El pelo ya lo tengo blanco, dice ¡Qué barbaridad! Y no se acuerda que allá va a ser nuevecita Allá no va a ser la anciana que es ahora No, allá va a ser una muchacha hermosa Aquí tal vez ya no puede cantar porque la garganta se le quemó pero allá va a cantar de nuevo otra vez ¡Amén! Allá va a ser gente nueva por eso el hermano Mayer no se ablige y él pasa contento todo el tiempo ¡Aleluya! Porque sabe que un día va a resucitar de nuevo y va a ser una nueva persona ¡Aleluya! ¡Aleluya! No va a ser este viejo de tantos años de hacer bulla porque la gente así dice a veces ¡Qué creyentes! ¡Tan bullistos esos! Que no se cansan no se aburren ¡Qué gente para ser bulla! Sí, así dijeron cuando Jesús llegó a Jerusalén ¿Se acuerda usted? Jesús iba entrando humildemente cabalgando en un pollino y los hermanos que estaban en Jerusalén decían ¡Osana! ¡Osana! ¡Bendite el Rey! que viene en el nombre del Señor y los enemigos decían ¡Calla esta gente! No queremos bulla el Señor les dijo si estos se callan las piedras clamarían por es que la iglesia no puede callar porque si la iglesia se calla las piedras van a estar gritando y qué sentido tiene que nosotros estemos callados y las piedras estén gritando no tiene nada de chiste eso es vergonzoso somos nosotros y aunque la gente no quiera aunque la gente no le guste somos nosotros los bullistos pero bullistos con conocimiento bullistos con seguridad que sabemos para dónde vamos no estamos ignorando bueno hermanos esto cuando nos toca hablar de estas cosas no quisiéramos entregar este micrófono porque es lindo hablar del Señor es lindo hablar de las promesas que son para nosotros yo me admiro con alguna gente que no se aleja el hermano gozoso le dice a ver Dios le bendiga hermano así sea hermano y cómo está usted hermano ahí estamos pasándola medio camagua que tremendo hermano da lástima da lástima no es como cuando se oye diferente Dios le bendiga hermano amén hermano cómo está usted estoy bien hermano estoy feliz con el Señor que se siente uno feliz se siente uno que saludó al hermano que hasta el poder del Señor se siente en la vida pero cuando le dicen de todo un poco y se va abrigido porque uno dice este hermano quizás verá que ya no ya no lucha ya se quedó porque dice que anda de todo un poco nosotros no andamos de todo un poco amén damos un solo tesoro aleluya y el tesoro que cargamos en la vida de Cristo en nosotros así es que cuidadito con la cena del Señor cuidadito con la cena del Señor no vayamos a permitir que el enemigo nos perturbe y pensemos hacer las de los corintios cuando el hermano pase sirviendo fíjese que aquí dice un versículo que el que la come indignamente juicio que terrible eso que cosa es indigno es no darle el valor que el acto merece no saber discernir que este pan es el cuerpo de Cristo y que esta copa es su sangre en una ocasión dijo un hermano yo dijo la cena no la tomo dijo como sangre y como como cuerpo de Cristo y le digo yo y como la tomo usted que es pan y que vino de uva así la tomo me dijo de gusto ha perdido tanto tiempo usted le digo yo las veces que ha tomado la cena del Señor pensando que es un pan literal le digo y que es una una copa de vino que fueron las uvas a San Miguel usted de gusto ha estado perdiendo el tiempo porque esto le digo es sagrado esto no es común esto le digo la Biblia dice claramente este pan es mi cuerpo y esta copa es mi sangre en ese sentido le digo yo hay que tomarla por fe amén porque el hermano que tiene alguna enfermedad dice yo por fe voy a tomar la cena del Señor y yo soy sano este acto sirve para sanidad sirve para levantar el ánimo para aumentar la fe para crecer en amor para todo esto sirve la cena del Señor esto no es común por eso es que el pan es así poquito pero nos llena la copa la copa es un poquito pero nos sustenta ya han habido hermanos graves que se levantan cuando se les da la cena del Señor dice que en el piche estaba sacando la cuenta yo que tenemos como unos como unos 10 hermanos enfermos y un día unas hermanas se fueron al templo a orar a hacer ayunos hermanas que viven ahí frente al templo les gusta mucho orar y se fueron a hacer ayuno y luego se añade otra hermana vecina de otra congregación a orar con ellas y cuando están orando una de ellas recibe que había que darle la cena a un hermano que estaba más grave ya los hermanos decían el hermano ya se va a morir ya se va a morir y me dice la hermana vi ese hermano que estuvimos orando en el templo me dice tal día y el Señor nos manifestó me dice que había aquí le a dar la cena al hermano fulano le digo que bien hermano magnífico y le digo a mi hijo vete para San Miguel anda a comprarme una uva y y vamos a conseguir el otro material aquí de AT3 la uva y la canela un bote de canela molida y vamos a buscar aquí el material porque ahí hay panaderías y le digo vamos a buscar aquí la harina todo para para hacer el pan para irle a dar la cena al hermano enfermo y nos fuimos y yo me fui y ese mismo día me voy para un del y le digo hermano el Señor ha declarado que a usted le demos la cena del Señor y me dice hermano Enchito yo también estaba pensando eso decía yo me dice que galán que los hermanos hicieran una santa cena y me hicieran participante a mí yo deseo hacer eso le digo pues ya lo va a lograr mañana se la traemos y lo único hermano le digo le voy a hacer una advertencia y me dice si si usted siente le digo alguna cosita en su corazón ha tenido algún desaliento con algún hermano le digo perdone prepárese para que usted pueda estar apto para tomar la cena del Señor y me dice hermano lo entiendo con todo gusto lo hago y y fíjese que ya decían que iba a morir y le y hablo antier parece que fue con mi hijo Agner y le pregunto y le digo hijo como está la iglesia todo está bien papá los enfermos ni uno se ha muerto ahí están todos todos están me dice bastante mejor y le digo y el hermano Julano que le fuimos a dar la cena no hombre me dijo si está parado y mire mire que bueno es el Señor es que yo le dije al Señor así antes de venirme Señor yo voy a visitar a los enfermos porque yo tengo eso que cuando voy a salir yo visito a los enfermos más graves para ver cómo están y según estén ellos yo les digo a los demás hermanos el hermano Julano Julano y Julano están graves estén pendientes siempre vayan a verlos vayan a ver cómo siguen oren por ellos y ya y si al caso hay algún algún momento difícil llámenme siquiera para yo darme cuenta cómo están las cosas y por eso le llamé a mi hijo para que me dijera cómo están pero todo está bueno y me dice los miembros todos están ni uno se ha perdido los predicadores aquí estamos todos me dijo ni uno se ha quedado le digo qué bueno hijo están trabajando así que hermanos pero ya pronto voy a estar con ellos y fíjense que yo quiero llevar salud porque la iglesia me va a preguntar y me va a decir bueno hermano Inchito voy a Estados Unidos cómo están los hermanos y que le diga yo sí estuve con el hermano Armando allí con una iglesia y eso es todo hermano y los hermanos no mandaron salud y les diga yo no hermano estuve con ellos pero yo no traigo salud porque ni les dije cuándo me iba a venir porque hay gente que así hace ¿verdad? viene acá y de repente el hermano de acá queda preguntar pues ni el hermano Julano que estuvo con nosotros dicen los demás ya se fue ya está allá ni allá se dieron cuenta cuando se vino ni aquí se dieron cuenta cuando se fue y eso no está bueno entonces yo voy a llegar gozoso que estuve con ustedes acá y por eso voy a llevar muchos recuerdos así que agradezco a los hermanos llevo muy buenas noticias que aquí hay gente bastante que alaba al señor y me estaba diciendo acá nuestro hermano como es el nombre de él el hermano vida que la muchacha que pasó a cantar allí me dice que es de Cuba le digo que lindo en Cuba es escaso el cristiano son poquitos los que hay yo estuve en Cuba fui en una ocasión a operarme de la vista porque yo ya no veía ya así como están las hermanas en la distancia veía los los cuerpos así medio medio lo veía pero lo terrible era que no le veía los ojos no podía distinguir quien era la hermana cuando se paraban las hermanas a testificar las conocía por la voz pero a lo contrario no distinguía quien era los hermanos lo mismo para mi era triste eso porque uno cuando el hermano se para a testificar uno quiere darte cuenta ven que hermano el que está tan alegre testificando pero yo no veía ya hermano y mira antes leía la biblia bien cerquita me la ponía para leerla y se fijó que ahora no ocupé los lentes no los ocupó el señor me sanó a través de los médicos cubanos a mi una hermana que andaba de aquí de San Vicente en una ocasión me decía vamos manos en chito a un culto yo voy a ir a predicar me dice la hermana yo voy a predicar a esta gente paciente si no me vea aquí me va a regañar cuando me vea otra vez mejor voy a respetar eso porque la orden que tenemos aquí es que no debemos de salir de este lugar tenemos que mantenernos aquí adentro porque así lo tienen a uno no se mueva de aquí le dicen a uno porque yo tengo que venir a verlo y de aquí lo quiero hallar en la cama son serios ellos y lo hacen bien porque cuidan a la gente y me alegro cuando el hermano me dice esta hermanita es de Cuba me alegro que gente de Cuba están aquí con ustedes y muy gozosa la hermana cantándole al Señor todos sentimos que el poder de Dios se movió a través de la alabanza que ella cantó eso quiere decir que el Señor aquí está amén hermanos así que espero que me disculpen por alguna cosa desagradable la paz del Señor sea con todos yo le tengo